¡Muy buenas, jefe del BIM! Hoy te voy a hablar de Instamep. Y me dirás, what the fuck es Instamep? Instamep es la primera formación online en español centrada exclusivamente en Dynamo Instalaciones. Es una formación de especialista 3D. Quisimos hacerla porque nuestros compañeros de Dynamo Laika Pro querían profundizar e ir más allá específicamente en esta disciplina. Su profesor Juan Cantó es arquitecto técnico y además lleva años dedicado en exclusiva a BIM más instalaciones y ha trabajado con Dynamo para esta disciplina en los últimos 5 años. Ha trabajado con más de 20 proyectos desde 50.000 a un millón de metros cuadrados, madre mía. Y en ellos ha ayudado a sus compañeros con Dynamo a pasar de ok, esto es inviable de hacer, a automatizar cientos de tareas y hacer muchos de esos proyectos más posibles. Instamep, aviso, es una formación avanzada. Para cursarla y sacarle provecho sería óptimo que controlases Revit de instalaciones y que manejaras Dynamo a nivel intermedio. Calculamos que la puedes hacer si tienes el nivel con el que se finaliza el bloque de intermedio de Dynamo Laika Pro. Te dejo por aquí arriba un enlace por si no sabes qué implica este nivel. En principio hemos dividido esta formación en 5 bloques. Y digo en principio porque ya sabes que las formaciones de especialista 3D se renuevan continuamente. Si accedes hoy pues vas a tener acceso continuo a los contenidos de la formación. Estos son los 5 bloques. Bloque 1. Base de Instamep. Donde cogerás los fundamentos. Vamos de qué paquetes se utilizan más en DynamoMep a modelar cientos de familias masivamente. Este bloque te servirá para afrontar cualquier programación enfocada en MEP. 2. Programación visual para sistemas de instalaciones específicos. Aquí vemos las peculiaridades de ciertos elementos para que tú las puedas extrapolar luego a cualquier sistema de instalaciones. Bloque 3. Filtros y coordinación de instalaciones. Para que el trabajo en proyectos grandes pase a hacerse fácil. Porque sabemos que en los proyectos grandes se filtra y se coordina bastante. Bloque 4. Coordinación MEP. Para que puedas emplear Dynamo en tareas de coordinación de proyectos, de instalaciones. Y bloque 5. Separación por sistemas de instalaciones. Para que veas un proyecto de Dynamo instalaciones completo. Con nodos propios. Nodos de Python y rock and roll. Y un reto final como no podía ser de otra manera en una formación de especialista 3D. Instamep también incluye acceso a la zona de alumnos de la formación. Y dos tutorías con el profesor para resolver tus dudas. Además, esto es solo si te apuntas en esta primera edición. Te llevas nuestra formación Dynamo Player. Tiene un valor de 99 euros pero te lo llevarías en este caso a coste cero. Creemos que puede ser una formación muy práctica para que puedas dar un pasito más allá con Dynamo. En unos días cerramos esta primera edición de Instamep. Te dejo por aquí el enlace para que te puedas apuntar. Y si quieres más detalles escríbenos a esta dirección de email. Hasta luego jefe del BIM.